Nuestra página, vamos a ver quién está ganando en este momento. Vamos a actualizar en Diego, está con 2.640 likes hasta el momento y vamos a ver cómo le está yendo a Rasta. Actualizamos, recuerden que ustedes pueden hacer ganador a su famoso favorito, está con 2.768. Está ganando Rasta, pero con una mínima diferencia. Miren cómo sube y hasta 2.800 Rasta. La gente se está pronunciando, parece que quiere hacerte ganador. Increíble, en realidad no esperaba así, pero desde ya agradezco a toda la gente por tomarse la molestia y darle me gusta a la foto, ¿verdad? Me sorprende en serio, vamos a ver qué tal mañana después del baile si seguimos en esa racha. Bueno Diego, a decirle a tus fans, ¿es momento de votar? Yo creo que nosotros nos debemos a la gente, entonces el espectáculo que nosotros hacemos, el baile que nosotros hacemos va dirigido hacia ellos. Entonces ellos son los ganadores y que disfruten lo que va a pasar mañana en el duelo. Bueno, a esperar este candente duelo, mientras tanto usted ya sabe, entre a nuestra página y dele like a su famoso favorito. Y parece que no va a ser el único duelo, Marilín, porque te cuento que como saben, Micael y Karen estuvieron enfrentadas, se dijeron de todo. Y para resolver sus problemas dijeron, bueno, vamos a bailar y bailando por un sueño, a ver quién es la mejor. Aquí tenemos la nota. Al parecer entre Karen Genke y Micaela Tapia no hay tregua. Ambas soñadoras se han declarado la guerra. Bueno, o sea, yo no busco protagonismo, pero parece que Karen sí se sentía en temidad, no sé, quiere sobresalir un poquito más. Dice Micaela, como escuchaste, que vos estás buscando protagonismo, ¿es cierto? No, yo no soy de esas. Y lo que es show, pelea, todo eso yo no me gusta. Si ella lo toma mal, todos empezamos a jugar, así que tenemos mal por ella. Primero que nada, no es show, es show, ¿ok? Y bueno, o sea, si ella no quiere protagonismo, entonces que no se mete en esas cosas, que no trate de buscar cámaras ni llamar la atención como lo ha intentado hacer y parece que no le está celesto tan bien. Ninguna de las dos está dispuesta a dar el brazo a torcer, por eso quién decidirá hacer al público en un nuevo desafío de baile. Si ella es tan buena hablando y metiéndome en líos a mí para crear más show, yo la retomo a un duelo, ¿no? El ritmo que ella elija, nosotros bailamos. Bueno, para que Karen vea que yo no me siento menos que ella, ni no le tengo miedo, entonces yo acepto su duelo, su reto, que tanto quiere, ¿no? Así que le daré el gusto. Una vez pactado este desafío, llamó la atención ver a Micaela, muy cariñosa con Brandon, en el pasillo. Sin embargo, cuando nos acercamos a consultarle, porque tanta demostración de afecto, Brandon negó el beso de la soñadora. ¿Qué es de labial? A ver, a ver, ¡ay, mirá! ¡El mismo color! No, no es de Micaela, es un just que se ha quedado, ¿no? Todo el día prácticamente, chicos. Bueno, desde que llega de Cochabamba, todo el día es Micaela, Micaela. Creo que hasta me avisa cuando te arriesgo a Santa Cruz. ¿Por qué te pones nervioso, Brandon? Porque me están poniendo nervioso, en aprietos, donde digamos... ¿Hay alguien que se enoje en Cochabamba? No, 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 para nada, no, para nada. Yo soy una persona soltera y sola, ya, ya, hace mucho tiempo. Sin duda, Micaela no da puntadas sin hilo y sigue dando de qué hablar. Bueno, yo quiero tener a todos los implicados en el escenario, así que vamos a recibir a Stephanie Aguilar y Brandon Galindo. Chicos, bienvenidos. ¡Ay, Brandon! ¿Será un picaflor, Brandon? ¿Será en la conquista también? Quiero saberlo todo. ¿Cómo están, chicos? ¿Listos? ¿Preparados para la gala de sentencia? Bueno, la verdad que es inevitable estar nerviosos. El ambiente es así cuando una gala de sentencia. Es la primera vez que lo estoy experimentando, pero bueno. Bueno, creo que al parecer Brandon está feliz, yo ni idea de lo que... ¡Feliz! Pero mira la cara que tiene, lo veo muy serio. No lo veo feliz. ¿Qué pasó, Brandon? La verdad es que no entiendo por qué la nota, ¿no? Porque ha sido... Por los besitos, ahí están las imágenes. Mira cómo se te ve contento. No, es un malentendido entre Micaela, o sea, yo no veo nada de malo. ¿Micaela? ¿Qué dice, David? Pero pregunto si tiene novia porque está re asustado. Parece que no le gustó nada la cosa. No, como dije en la nota, hace tiempo que ya estoy soltero y... ¿Y bueno? Y no, estoy totalmente concentrado en la... ¡Ay, hombre! Pero igual lo noto como que es incómodo para vos esta situación. ¿Vos sos gay o te gustan las nenas? No, 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 no. Hace dos años atrás terminé con mi enamorada. Y la verdad es que justamente porque tuve una mala racha, decidí tomarme un buen tiempo y un lapso de tiempo para estar... No, pero cambia como usted fue mala enamor, cambiaste de gusto. Y además ya pasaron dos años. Bueno, Dios, Mariano, que a vos te haya pasado eso no significa que a todos les pase. Dios mío. ¿Qué te ha pasado de eso, Mariano? ¡Maralizate, Pepa! No creo. A ver, para... Tampoco... ¡Ey, ey, ey, ey! Aparte, le haces gay a todo acá. ¿Qué te crees? No, pero tampoco vamos a estigmatizar un tema que es tan común en la sociedad. ¿Te gustan las nenas o te gustan los nenes? ¿Cuál es el drama? Obvio. Y si no a Cacachaca le gusta. Lo que pasa es que a él le incomoda que le molesten con Micaela, porque él no está enamorada de Micaela. Él es enamorada de otra persona. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Correcto, la molestia. Lo voy a decir aunque a Brandon se enoje, porque creo que él debería darse una oportunidad. ¿A quién? ¿La C. Monacena? Gabriela Monasterio, la soñadora de Azul Valenzuela. ¡Ay, qué emoción! Pero ¿y esto cómo le cae a Micaela? Micaela, perdóname, yo me alegré y me olvidé que estabas acá. Micaela es virgen todavía. Ay, no sé, busca la Jason. Micaela, yo te veía ahí muy cariñosa, pero viste, su corazón ya está ocupado. Están confundiendo las cosas, comprando simplemente a ella amistad nada más. A ella sí, a ver si le gusta a Gabriela. Ay, no, te perdí del tiempo. Yo creo que Micaela siempre cambia, ¿no? Sí, pero no, sí, pero me gustaba, pero no, ya hemos escuchado eso antes. En la anterior igual fue. Ella dice que cariño de amigos. ¿Gabriela sabe? Porque eso, eso quisiera saber. No sé, ¿Gabriela sabe que Brandon tiene sentimientos para con ella? En alguna oportunidad yo le molesté por audios, porque siempre que Gabriela manda audios deseándonos lo mejor, Brandon está como que, ay, no, Gabriela nos mandó audios. Y yo lo miro y, o sea, me contagia ese enamoramiento. Ay, qué noticia. Brandon, no lo sabíamos, pero es verdad, le cambió la cara, mírenle la cara. Ay, no sonrió, ¿ah? Decíle algo, decíle algo. Bueno, la verdad, reconozco que Gabriela es una chica muy hermosa y sencilla. Ya realmente valoro, tenemos una gran amistad, justamente por el bailando nos conocemos y llevamos una amistad muy linda. Pero no la ves con ojos de amigo. De amigo. Por lo menos le cambien. Le tenés gana. Ojalá que la conquiste. Le cambien los ojos, le sale la sonrisa. Pero ¿cuántos años tenés, Brandon? Mira esa cara. 22. 22. Bueno, está en edad todavía. ¿Edad de qué? Sí, yo digo que Gabriela está apoyando desde su canción. Dedicale, dedicale al baile a ella. Bueno, te dedico toda esta gala a ti, Gabriela Monasterio, ¿no? ¡Bravo! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo, chicos! Se siempre llegó el amor. Yo de verdad que me encanta cuando hay amor y esas cosas. Ay, qué romántico. A ver, ojalá te vaya bien. ¿Te le piensas declarar? Eh, la verdad, estamos empezando una amistad muy linda y vamos a ver cómo. Pero hay que hacerlo de una vez, no hay que pensarla tanto. Pero, Brandon, basta, Mariano, basta, basta. Para, ¿estás seguro, Brandon, que te gusta ella? Dios mío. Pero si no le crees, ¿por qué no le puede gustar? No, no digo que no le creo, digo que si estás seguro. La verdad, es una chica, como hay pocas, es una persona muy sencilla, es una persona franca y la verdad, me identifico con ella y tenemos una buena química, ¿no? Como amigos. Muy bien, te felicito. Ahí está la fotografía, la señora de As del Valenzuela. Ah, no sé qué de Asbel. Gracias, hermano, aparezco. No, de Asbel, digo. No, Mariano. No, no de Asbel. De Gabriela, bueno, acompáñame, por favor, vamos con Marilina a redes, queremos saber cómo van esos likes, mañana tenemos un duelo increíble en el escenario y la gente a quién está dando su apoyo, Marilín, contanos. Vamos a actualizar en este momento, Laura, obviamente, los likes para conocer quién va encabezando esto y vamos a conocer ahora que Diego tiene 4.557 likes. Ahora, en este momento, vamos a actualizar en la fotografía de Rasta y él tiene 4.537, es una mínima diferencia y va ganando en este momento Diego Quiñones. Está esto realmente candente. ¿Quién va a ganar este duelo? Chicos, ¿qué les parece? Están pegaditos. En realidad estoy agradecido con la gente por, como dije, por tomarse la molestia y darle like a la foto, porque en realidad no me esperaba, pero bueno, vamos peleando con Diego ahí palma a palma a ver qué tal. Bueno, Diego, la gente no te deja, mira, subís, bajás, pero son pocas las diferencias. Miren, en este poco minuto que hemos estado acá, es sorprendente la gente cómo le da like a la foto, entonces agradecidos a ellos y el espectáculo va para todos ellos. Aún no han bailado y miren, ya tienen muchísimo apoyo. Vamos a ver cómo va esto en el transcurrir del tiempo. Los dos portachones del programa Enfrentados, mañana el gran duelo. Ya saben, ingresan a nuestra página y denle like a su fotografía. Vamos a ver bailar entonces a la siguiente pareja. Estefania, ¿estás lista? ¿Sí? Brandon, ¿listo? Los vemos bailar entonces. Cuando digo, tres, dos, uno, fuego en la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerde los aplausos, por favor, para esta pareja en la sentencia de disco! Por favor, acompáñenme a escuchar la devolución del jurado. Comenzamos con Mariano de la Canal. Chicos, bienvenidos a la pista. Parece José María Listorti como baila él. Bueno, a ver, Brandon, ¿estás seguro? No, vas. Es increíble, Dios mío. Vas. A ver, ¿por qué tu inseguridad? ¿Cómo? ¿Por qué tu inseguridad? ¿Por qué tanto interés, Mariano? No, no, por todo. O sea, la inseguridad es por todo lo que dije antes. Y ahora, después de que lo veo bailar, y como que a mí me queda como la duda de que, ¿estás seguro o no estás seguro? Porque te faltan como movimientos masculinos, por así decirlo. No le hagas caso, Brandon. Pero todo bien, todo bien, todo bien. Si no te animás a salir, hay que salir. Cuanto antes que salió el proceso. El ladrón cree que todos son ladrones. No le hagas caso. Callate, David. Ay, pero vos le querás salir a todos. ¿Qué te pasa? Yo no, pero yo tengo un olfato. Ojo de loca, no se equivoca. Ojo de loca, no se equivoca, dicen. Ojo de loca. Tengo un olfateo por ahí. La señora Rodríguez nos va a contar. Vamos a lo importante que es el baile. La verdad, Stephanie, que me gustó mucho lo que hiciste. Bueno, por ahí Brandon, un poquito exagerado en tus movimientos y en tus caras. Pero bueno, veremos qué pasa. Vamos a hablar con mis compañeros del jurado a ver cómo terminamos el día de hoy. Muy bien, Verónica. Me va a morir. Creo que me quiero ir a mi casa. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Es lindo cuando se ve que la gente está disfrutando. Y a mí me encanta, Stephanie siempre está sonriendo y siempre se nota que das lo mejor de vos aquí en el escenario. Al igual que Brandon, obviamente, porque se ve. Ustedes se entregan. Pero creo que hay que meterle duro, sobre todo, a los trucos. Creo que ya se los dije en una anterior oportunidad. Se te ve, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, no es una cuestión de peso, pero se te ve pesada. ¿No? Como que te cuesta desprenderte del piso. Entonces eso hay que reforzar más, tenés estilo, tenés, tienen alegría al bailar. Es eso, nada más. Muy bien. Así que suerte, la mejor de las suertes esta noche. Gracias, Verito. Carmen, por favor. Bueno, chicos, yo he disfrutado mucho. Me encanta verte bailar, Stephanie. Me encanta lo de la pollerita, como te dije. Que espero que siempre sigas. ¿Vos la criticaste? ¿Qué qué? Vos la criticaste en un momento. La pollerita debe estar pesada, porque debe tener llenada de plata. A mí me encanta la pollerita. O sea, me gusta que ella hacía con su estilo, con su forma de ser. No, 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 el señor Contreras, desde ahora va a ser el señor Contreras. Ay, o sea, porque doy una opinión, yo soy Contreras. Recién, hace un minuto atrás, estaba atacando a Mariano, porque no estoy de acuerdo, que incita en algo que no tiene nada que ver. Joder, loca, no se equivoca. ¡Ah! ¡Che! Bueno, Carolina. ¿Qué manera? ¿Qué pareció? ¿Buna mejora? Bueno, muy bien. Ah, hay mejora. Sí falta todavía pulir, ¿no? Algunas cositas, algunos truquitos, algunos movimientos, pero bueno. ¡Ve, China! Gracias, Carolina. Así es la vida. Vamos a la perfección, vaya. David, finalizamos contigo, por favor. Vayan a cosechar arroz, te gritan, Dios mío. No, esas cosas no se hacen. ¡Vayan a cosechar, don Contreras! Bueno, chicos, Stephanie y Brandon. Ya, basta, ahora estoy hablando yo. Cuando habla David no hay abucheos. Adelante, David. A ver, Stephanie, me encanta tu forma de ser. Siempre te robás el protagonismo, pero sin dudas, yo creo que hablar de amor a Brandon le hace bien. Porque hoy, lamento mucho decirte, Stephanie, lo miré a Brandon en todo el baile porque una energía hermosa, sonriente. Este, así que, este, hay que concretar. ¡Aira! ¿Usted? ¿Vos estás seguro también? Yo estoy muy seguro. Estoy muy seguro. María me está dudando de todos, me parece. Y usted, compadre, atropelle, ataque, invite, haga lo que sienta en su corazón, aquí, felicidad. Gracias, David. Bueno, mucha suerte, chicos. Muchísimas gracias. Y hace minutos vamos a conocer la difícil decisión que tomará el jurado. Antes vamos a ver esta producción. Como saben, en este ritmo de disco debutó Wendy Flores con su soñador. Y se trajo tremenda barra. Y es por eso que algunos de sus compañeros creen que el jurado, o sea, ustedes cuatro chicos, se dejan influenciar por lo que hace el público. Mientras ellos bailan, vamos a ver qué dijeron. Anoche se presentó Wendy Flores junto a Jorge Huachumanca, apoyados por una gran barra. Si tenés este apoyo acá, genial, esto te va a ayudar a tu presentación. Pero si lográs tener el apoyo y meterte en los cuatro primeros inmunes, te digo, hoy te consagrás como una de las parejas más fuertes del mundo. Asimismo, recibieron una buena puntuación por parte del jurado. Jorge, lo que hiciste, realmente impresionante. Wendy, qué linda energía, qué buena actitud, qué bonita coro. ¡Nueve! Hiciste cosas en la pista que yo antes no había visto. No puedo creer los truquitos que hiciste, las gracias que tenés para mostrar. Me gustó mucho. ¡Otro nueve! Muy buen trabajo, chicos, de verdad. Impresionante lo tuyo, Jorge. Wendy, una diosa total. Muy buen trabajo. Bien, Carlos. ¡Nueve también! Esta puntuación molestó a los participantes, quienes sostienen que el panel de jurados se dejó influenciar por la barra de Wendy y Jorge. Nosotros como soñadores, digamos, vemos cuando la barra está muy activa, entonces le grita, le grita, le grita, entonces ellos tal vez tratan, cambian, ¿no? Creo que a veces el jurado, la presión de las barras, de que le ponga un 10 o todo eso, muchas veces se han dejado influenciar y eso se sentaba muy clarito. La verdad, no sé si será que se dejan llevar o no, pero la ventaja que tienen los de acá de Santa Cruz, que son locales, es de que puede venir mucha gente a verlos y tener mucha barra, ¿no? La verdad, el jurado debe evaluar tal como ve, si está bien o si está mal, para eso yo puedo traer una manada de público y que me aplaudan y todo. Y para mí, la verdad, se dejaron influenciar mucho con lo que es la barra, porque lamentablemente no hay gente que venga a apoyarnos, no hay familiares, no hay parientes cercanos aquí que nos puedan apoyar. ¿Qué opinará el jurado sobre las críticas que hacen los participantes? Vamos a preguntarles entonces, los quiero escuchar, chicos, Mariano, está súper enojado, las declaraciones de los participantes son claras, ¿ustedes se dejan o no se dejan influenciar? No, justamente yo, justamente yo me voy a dejar influenciar, que siempre me gritan cosas de por allá, de por allá, y a mí no me importa, yo hago lo que quiero y digo lo que quiero en mi lugar de trabajo. Así que que griten todo lo que quieran, que yo hago oídos sordos. Pepa te gritan. Claro, si estoy gordito. Tan bonita que es Pepa igual, ¿no? Berito, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Los participantes? ¿De Pepa? Ah, no, no de Pepa, de esa influencia que supuestamente tienen ustedes por el público. Soy tan exitoso como Pepa, porque Pepa es un éxito, yo también soy exitoso como Pepa. Y la música, Mariana, escuchá, escuchá. Divino, mi hermano Pepa. Bailá, bailá como Pepa. No, no lo miré nunca, pero así es. No hace así, Pepa. No lo vi nunca, Pepa, pero sé que es un éxito como soy un éxito yo también, así que bienvenido. Lógicamente, bien, Mariano, así hay que verlo, el lado bueno de las cosas. Como siempre. ¿Sabés qué me parece por parte de los concursantes eso? Siempre andan buscando excusas en vez de reconocer el trabajo de sus compañeros con el recurso más básico que se les cruza por la cabeza. Ellos han, todos han estado en la pista en algún momento. No, no es la primera vez que hemos tenido público aquí. Y no hay duda de que si nos toca mandar a sentencia o mandar a eliminación la pareja que más barra tenga, lo vamos a hacer. Ya pasó, ya hemos visto esa situación. Y no sé por qué ahora del tema de Wendy, en vez de darle la bienvenida a esta nueva chica que se une a este equipo, se agarran de ese tema de que la barra, sí. Es la opinión del jurado. Les pido, por favor, que se tomen su tiempo. Estos minutos son sumamente importantes para ustedes cuatro porque, miren, yo estoy aquí con las cuatro parejas sentenciadas que tienen un nudo en la garganta, el Jesús en la boca. Porque no queda nada para saber la decisión del jurado. Vamos a hacer una pausa, señores. Al retornar, el jurado nos da los nombres de la pareja salvada. Una sola pareja será salvada hoy y tres irán mañana a la eliminación. Corte, ya volvemos. Ya volvemos con Bailando por un... Hola gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandito.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Ojo. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los íconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandito puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele. También tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. Si quieres buscar otros contenidos, puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandito.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandito. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. El momento llegó. El jurado tuvo estos minutos para conversar. No fue nada fácil. Los veía realmente a ellos muy preocupados. Sin saber a qué pareja salvar. Pero imagino que para este momento ya hay una decisión. Como saben, en cada ritmo la persona que tiene el voto secreto es quien nos va a notificar quién es la pareja salvada. Así que Carmen Salinas eres la responsable de decirnos esta noche. ¿Qué pareja es salvada? Bueno, Laurita, la verdad que ha sido muy difícil. Para variar, siempre nos queremos sacar los ojos, las orejas. Todo en el... ¿no? Cuando va a ponernos de acuerdo es muy difícil. No siempre tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos pareceres. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo. ¿Unánime, Carmen? No, no, justamente te digo que hemos estado ahí sacándonos la cabeza más o menos. Casi. Casi. Sin embargo, ya hay una decisión. Aquí toma a tu novia más bien. Me está dejando el vestido. A tu hermana, Carmen. No, tu novia. Bueno, Carmen, necesitariamente los participantes, el público que está en casa, yo, todos queremos saber. ¿Qué han decidido? Bueno, la pareja salvada de esta noche es Guilla Hermosa y Ramiro Fernández. ¡Felicidades, chicos! Muy bien. Pasan al siguiente ritmo. Invito a las tres parejas, por favor, que nos acompañen aquí al centro del escenario. Aquí están. Estas son las tres parejas que mañana estarán en la eliminación, batiéndose su lugar, defendiendo su permanencia en el certamen. ¿En cuál de estas tres parejas se salvará? Doble eliminación mañana, señores. No se lo pueden perder. Imperdible. Muchísimas gracias a nuestro jurado por habernos acompañado. Gracias, David Ionich. Hasta mañana también a Verónica Larrié. Muchas gracias, Verito. Hasta mañana, Mariano de la Canal. Nos vemos en la eliminación. Y por último, Carmen Salinas. Gracias, Carmencita. Al público que esté en casa, muchas gracias. No se pierdan mañana la eliminación, doble eliminación. Y además el tremendo duelo del Rasta Jiménez y Diego Quiñones. Todo eso mañana. Buenas noches, Bolivia.